Para conocimiento de los colegas que nos acompañan, el puente de la Marquita sabemos que hace mucho, se cayó hace unos cuantos días. Nosotros le pedimos a nuestro síndico que muy rápidamente visitó, hizo los levantamientos, que por favor puedan demoler lo que es la parte del concreto para que por motivo al agua cuando vengan por todas las lluvias que se presumen que van a caer recientemente y que están cayendo, puedan arrastrar las demás viviendas que hay ahí y podamos evitar que muchas personas puedan fallecer en ese momento. También los inbornales, que hace mucho lo estamos pidiendo, en Moisés, próximo a la escuela de Puerto Rico, se realizó uno y los demás no se han realizado. Las escuelas se abrieron ahora a sus clases normales y los padres están muy preocupados porque falleció una persona que era militar en un motor, los naturales corrientes, ahora un niño de la edad que va a la escuela de Puerto Rico. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, por favor, agilizar el proceso porque los padres y la comunidad temen por eso.